Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, está acusada de administrar recursos económicos y legales del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión, informó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que fue cumplimiento de un mandato judicial ordenado por un juez por lo que la conducta desplegada de esta persona ha sido constitutiva de delito y está acreditada ante un órgano jurisdiccional. Esta mujer es probable administradora de los recursos económicos y legales del grupo delictivo, dijo en conferencia de prensa. El funcionario dijo que Rosalinda era buscada en cumplimiento de un mandato judicial por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Rosalinda fue detenida en una lujosa zona residencial de Zapopan, Jalisco. Posteriormente fue trasladada en helicóptero a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, en la ciudad de México. Las autoridades levantaron una alerta ante posibles ataques del cártel de Jalisco contra la población. Droga en Tlávaca además, informó que en Zapopan también fue detenido y vinculado a proceso Gerardo N., señalado como principal operador del cártel de Jalisco en Guanajuato y Michoacán. Detalló que Gerardo es acusado de diversos homicidios contra policías e integrantes de grupos antagónicos, además de secuestro y extorsión. Afirmó que cuenta con una orden de detención con fines de extradición en Oregón, Estados Unidos, por un homicidio ocurrido en 2002. Precisó que su captura permitió el aseguramiento de 270 kilos de cocaína en Tlávaca.